Gracias señor presidente. Nos unimos a las voces de protesta sobre el asesinato de los líderes sociales, pero queremos recordar además que este es un flagelo que viene atormentando durante este gobierno a la dirigencia que se dedica a los derechos humanos. El informe de la ONU muestra que en el año 2014 hubo un aumento de asesinatos de defensores de derechos humanos del 71% donde fueron asesinados un líder de derechos humanos cada semana. Y en el 2015 fueron asesinados 69 líderes de derechos humanos en el país. Y sí creemos que el gobierno que ha dejado en manos de la delincuencia a la ciudadanía tiene que ponerle atención no solamente al asesinato de estos líderes de derechos humanos sino al creciente fenómeno de extorsión sobre los pobladores de Colombia. Incluso queríamos hacer eco y llamar la atención sobre la denuncia de la Cámara de Infraestructura que denuncia que el ELN y las FARC están obligando a pagar a los constructores de las vías un 20%. Y queríamos dejar también una constancia de los graves hechos sucedidos en el Cauca el pasado 4 de marzo en la mal llamada pedagogía de la paz que hace las FARC. En Buenos Aires, Cauca, en una zona que se ha convertido en un santuario de delincuencia el gobierno permitió la famosa pedagogía y terminamos con una situación muy parecida a la que ocurrió en el Conejo pero que además tuvo la prohibición por parte del Estado de que llegaran los medios de comunicación y las FARC que incautaron los celulares de los pobladores de Buenos Aires para que no pudieran conocerse las imágenes. Sin embargo, algunas se conocen hoy. Se dice que la población de unos 600 civiles participó en el evento. Las FARC tienen su campamento en una escuela, en una clara violación al derecho internacional humanitario y al mismo tiempo quisiéramos recalcar que es muy grave que el gobierno nacional no haya intervenido frente a que las FARC se movilizaran en una camioneta robada y que hay denuncias de varios campesinos de la zona de Buenos Aires en el Cauca de que el helicóptero en el que se transportó las FARC hizo tres vuelos desde Buenos Aires cargando material pesado que los campesinos no lograron distinguir si eran coca, armas, oro o plata. Y sí creemos que debe haber una investigación sobre ese tema. Asimismo, quisiéramos dejar constancia de las omisiones por parte de la Cruz Roja que se ha vuelto silenciosa frente a las violaciones del derecho internacional humanitario como la ocupación de las escuelas por personal armado de las FARC sin haber ni siquiera presentado una queja de haberse retirado frente a la fragancia de esas violaciones. Al mismo tiempo, los ciudadanos de Buenos Aires en el Cauca han pedido que debemos la constancia del tormento que supone las FARC que tiene la región asolada, no solamente con la minería ilegal sino también con los cultivos ilícitos donde los campesinos se ven obligados a venderles a las FARC los cultivos, la pasta de coca que las FARC se dedica a comercializar que sale por el Pacífico, según indican ellos, en submarinos hasta Panamá y Costa Rica y al mismo tiempo nos preocupa el crecimiento desbordado que ha permitido este gobierno de los cultivos ilícitos un crecimiento que nos coloca hoy en 169 mil hectáreas de cultivos ilícitos y hay que recordar que cuando el presidente Santos formuló su nueva política contra las drogas y contra la lucha de los cultivos ilícitos apalancada en los acuerdos de las FARC y Timoshenko el país tenía apenas 49 mil hectáreas 49 mil hectáreas el crecimiento ha sido de 110 mil hectáreas lo cual es preocupante para el país que hoy vuelve al deshonroso primer lugar en producción de cocaína y lo vuelve a estigmatizar con la imposibilidad de controlar un flagelo como el narcotráfico que representa no solamente corrupción en las instituciones como lo hemos visto varias instituciones ya afectadas y detenidas por esa vinculación sino y al mismo tiempo los dineros con los que se financian los grupos ilegales que asesinan a tantos colombianos como los defensores de derechos humanos como los niños que son reclutados todos los días y que todavía no devuelven las FARC como las extorsiones que pagan los colombianos en todos los pueblos y ciudades de Colombia gracias señor presidente